De las reuniones con los vecinos nos surge siempre lo mismo. En definitiva, los vecinos quieren vivir tranquilos, quieren volver a vivir seguros, quieren disfrutar de sus espacios públicos, quieren transitar en la calle seguro, quieren disfrutar de la cultura, quieren disfrutar de la educación, quieren tener un hospital que vuelva a ser un emblema, quieren tener una salud pública de calidad. Esos serán entonces los ejes de nuestra gestión. Creemos y estamos convencidos de que si un municipio como Tigre, aplicando una política integral, pudo disminuir fuertemente el delito y brindarle seguridad al ciudadano, nosotros vamos a poder hacerlo de la misma forma aquí. Desde luego, con policía municipal, con más cámaras, con botones antipánicos, con policía de cercanía, con mayor iluminación, no cuesta mucho ver cómo ha actuado, por ejemplo, insisto, el municipio de Tigre para producir, en un tema que es central y que es muy caro a todos los vecinos, una disminución fuerte del delito. Lo que es difícil explicar es por qué esta gestión, que ha triplicado su presupuesto, mejor dicho, que hoy tiene el 300% más de recursos que cuando se inició. Porque ustedes habrán visto que hay un impuestazo, tasimpuestazo, todos los años. Por lo tanto, es difícil entender por qué acá, precisamente en la ciudad, con mayor cantidad de recursos per cápita, la política en materia de seguridad ha sido tan, pero tan, ineficiente. Si uno hoy mira la región norte, el lugar con más delito y el lugar con más violencia seguramente se encuentra que es Vicente López. El robo automotor ha crecido enormemente en esta ciudad. Nosotros lo que queremos es que si hacemos una política integral, con gente capaz y aplicando, insisto, las recetas de otros municipios que han hecho con mucha eficiencia, seguramente podremos tener un distrito más seguro. Seguramente también podremos trabajar en otra cuestión, que es la salud pública, que es mejorar el hospital, que es dotarlo de aparatología, que es incrementar, que es ampliar los horarios de atención, que es que la descentralización que fue implementada en su momento con la creación de unidades de atención primaria sea acompañada por algo central, que tiene que ver con que esa unidad de atención tiene que tener los mejores profesionales, la mejor aparatología. De nada sirve plantearnos que vamos a descentralizar y que tenemos unidades de atención si después en esa unidad de atención ni están los profesionales, ni está la aparatología y por lo tanto el vecino tiene que recurrir ineludiblemente al hospital municipal. Vamos a trabajar con los recursos que tenemos en Vicente López, hay que dejar de mentir. Es mentira que el incremento de impuestos en Vicente López ha estado asociado a la inflación. Los impuestos que crecieron en Vicente López duplicando la inflación. Por lo tanto la pregunta que uno debiera hacerse es por qué en un municipio que ha crecido tanto en materia impositiva, que ha castigado tanto al vecino, hoy tenemos y es nuestra visión un servicio tan malo en materia de seguridad, en materia de educación y en materia de cuidado del espacio público. Nosotros lo que queremos es que no hay que dar más impuestazos, que no hay que apretar más sobre el vecino, que lo que hay que hacer es administrar en forma honesta y eficiente los muchos recursos que hoy tiene este municipio. Yo creo que tenemos un desafío maravilloso, que es comenzar un nuevo ciclo en la Argentina, un nuevo ciclo aquí en Vicente López. Seguramente, con Sergio en la Nación, seguramente con todos ustedes aquí en Vicente López. Comprometernos y pedirles un esfuerzo a ustedes, porque nuestra campaña seguramente va a ser una campaña con menos recursos y con menos aparatos, pero va a ser una campaña muy cercana, muy de cara al vecino, muy de encuentro. Nuestro pedido es que nos ayuden con eso, que nos ayuden a generar reuniones, que nos ayuden a convocar vecinos, que nos ayuden a llegar con el mensaje. Nosotros solamente les decimos que pensamos gobernar con participación, con honestidad, con mucho compromiso y con todos ustedes para mejorar Vicente López. Nada más. Muchas gracias.